Las deportistas peruanas tuvieron un fin de semana perfecto en el exterior y le brindaron grandes alegrías a nuestro país. Una de ellas fue la fondista Gladys Tejeda, quien viene poniéndose a punto para los Juegos Olímpicos de Río. Nuestra compatriota se coronó subcampeona en la Maratón Internacional de Nagano en Japón, donde solo fue superada por una corredora africana. Tejeda registró un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 54 segundos. 35 segundos menos que la Etiope y Serena, quien se consagró campeona. En tercer lugar se ubicó la japonesa Kaori Yoshiba, quien realizó un tiempo de 2 horas, 35 minutos y 14 segundos. Esta es la primera maratón oficial que corre Gladys desde que se terminó su castigo el mes pasado. Recordemos que Tejeda se convirtió en la mejor fondista sudamericana en la media maratón de Cardiff el 26 de marzo y se ubica en el camino perfecto para llegar con muy buen rodaje a Río. Gladys todavía se encuentra a 6 minutos de su mejor registro. Sin embargo, demostró un enorme nivel pese a haber estado varios meses sin competencias oficiales, debido al castigo que le impuso la Asociación Internacional de Atletismo. De no mediar inconvenientes, tanto Gladys Tejeda como Inés Melchor y Giovanna de la Cruz serán las tres fondistas que presentará el Team Perú en los Juegos Olímpicos de Río. ¡Gracias! ¡Gracias!